Yo me llamo Rocío, tengo 11 años y soy del barrio Zona Norte. ¿Y es la primera vez que venís a esta colonia? No. ¿Venís siempre? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La pileta. Es lo mejor, pero ¿qué más hacen además de la pileta? Hacemos juegos y nadamos. ¿Venís todos los veranos? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? La pileta. ¿Y es la primera vez que venís a la colonia? No, todos los veranos. Todos los veranos. Y contame un poco, ¿está bueno o qué es lo que más te gusta acá? Me gusta la pileta. ¿Ya sabés nadar bien? Sí. ¿Tienen amigos? ¿Se encuentran todos los veranos? Sí. Este año una de las particularidades es esa, que concentramos todas las actividades, dos predios, el de Belgrano y el de Colonia Escalante, este año decidimos no abrirlos por una cuestión presupuestaria y además también por una cuestión de logística. Nos era mucho más fácil abocar todas las energías en un solo predio y las características del espacio, la verdad que acompañan, ayudan mucho para que se pueda hacer todo en un solo lugar. ¿Qué cantidad de personas se suman al cuidado de los chicos, profesores? Hay alrededor de 82, 83 personas trabajando entre líderes, profesores, monitores, coordinadores, enfermeras, choferes que hacen el traslado diario de los chicos. Es un número muy... la gente de cocina, si no me van a matar, que prepara las viandas todos los días. Es mucho el número de personas, de recursos humanos que trabaja para poder desarrollar esta actividad. ¿Cómo están las instalaciones? Porque se había hablado de los baños por ahí que estaban en mal estado. ¿Llegaron a acomodar todo esto? Sí, por suerte pudimos ir acomodando. De a poco se van a ir acomodando más, pero por lo menos se cubrieron para que los chicos merezcan, tengan un baño como se merece, con el respeto de tener una instalación limpia y en óptimas condiciones. ¿Qué pasa durante la tarde? No sé si esto está bajo tu órbita también con la pileta, si está habilitada al público. Por la tarde también funcionan actividades de colonia de vacaciones, por lo que se decidió del municipio que el natatorio esté cerrado para la gente común, digamos, y solo estén los chicos que concurren a la colonia de vacaciones. Sí, los días sábados y domingos, a partir de las 14 horas, está abierto al público en general. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para el ingreso? ¿Cuánto se cobra en la entrada? Menores de 5 años no pagan y mayores pagan 2 pesos. Va a haber seguridad policial, va a haber control de enfermería, como así también guardavidas, así que invitamos a la gente que quiera venir a disfrutar de la pileta, todos los días que hace mucho calor, a partir de este sábado ya va a estar abierto.